Jesús sana a un hombre en sábado. Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tuyida. Los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a este hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego les preguntó a los que estaban allí, ¿qué es correcto hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces Jesús le dijo al enfermo, extiende la mano. El hombre extendió la mano y la mano le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús enseña y sana. Jesús se fue con los discípulos a la orilla del lago. Lo seguía mucha gente que había oído hablar de las cosas que él hacía. Era gente de las regiones de Galilea y de Judea, de las ciudades de Jerusalén y de Idumea. Algunos venían también del otro lado del río Jordán y de los alrededores de las ciudades de Tiro y de Sidón. Como había tanta gente, Jesús les pidió a sus discípulos que prepararan una barca para que la gente no lo apretujara. Aunque Jesús había sanado a mucha gente, todavía quedaban muchos enfermos que lo rodeaban y que querían tocarlo para quedar sanos. Cuando los espíritus malos venían a Jesús, caían al suelo y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús les advertía muy seriamente que no dijeran a la gente quién era él.